Este es Silo de Silitev para el Notario, torneo de Pachito Hoy domingo 23 de febrero de 2020, con una temperatura de 32 grados centígrados Ya acercándonos al mediodía La cancha va mejorando a medida que el sol va calentando Ayer hicimos un video sobre como quedó el estado de la cancha después de la lluvia O de la lluvia de los últimos dos días Amarillo y unidos ahí Este Silo de Silitev para el Notario Vamos por el Silo Silo de Silitev para el Notario de Pachito, aquí en el base del río Cañaroleo Vamos a formular lesis Silo de Silitev para el Notario de Pachito Silo de Silitev para el Notario de Pachito Volvemos al torneo de Pachito Silo de 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 Sil Este sí lo voy a decirte para donde todo el torno es una impresión que hay en el torno de Pachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!